¡Suscríbete al canal! La música urbana, donde todo se apaga por tiempo, que tú te quedas como, diablo, hoy no va a pasar nada, déjame ponerme chilling a ver una serie. Déjame entrar a YouTube a ver qué ver, cuando buscan no hay nada. Y ahora, ¿qué voy a escuchar? ¿Qué hago? Porque lo más lleva vida somos nosotros. El público lo más lleva vida. Ahora, otra vez han vuelto a matarse. Lo que es Bulobas, Family y Roche RD. Feo, feo. Se están matando feo, feo. Oye, pero matándose feo. Y el que comenzó fue Roche. Y dos personajes duros. Fuertes. Fuertes. Porque realmente yo a lo personal, yo se la doy a Bulobas. Lo personal. Viejo talento, ¿me entiendes? Letras. Conocimiento de la industria. Full. Pero, 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 pero. Pero no me dejen atrás Roche, viejo. No, no, no. Porque Roche es duro. Hay letras ahí. Roche es duro, pero ¿cómo te digo? Mira, a ver, te lo voy a poner más fácil. Todo empezó con Roche. Ok. Todo empezó con Roche. Roche subió un, un, una historia. Quemando feo a Bulobas. De una manera brutal. De una manera brutal. No, pero brutal de pinga que le dijo. Pero yo creo que. Le metió como que de mayo, creo. El chisme, el chisme yo creo que viene feo cuando lo ven en el resort. No solo con lo del resort, porque yo creo que ahí está mal. Para que la gente entienda, estaba en un resort, Bulobas estaba sentado y Roche le pasó por el lado y ni lo saludó. Pero. Eso a Bulobas le picó. Pero espérate que también hay otra versión que no podemos dejar atrás, que es la versión donde Roche baja con tonto, con demás artistas del género, con paramba que diga, tonto para ambas, a hacer un featuring con Bulobas. Y Bulobas le rebotó los featuring. Entonces yo creo que por ahí también. No sé cuál me lo doy. Ah, ok, 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 ok. Lo del saludo pasó en base de eso, entonces. A Bulobas rechazar, pues entonces la propuesta de Roche. Entonces Roche pensaba que era Dema. Exacto. Que era Dema. Entonces cuando lo del resort que se juntaron, hubo un y lo saludó. U. Ahí cae, hubo, ¿me entiendes? No, pero mira, empieza Roche. Disculpa que te interjumpa. Empieza Roche. Le tira fuertazo feo. Pero tan feo que hasta le dice Buche Pavo. Fuerte. Y arremete Bulobas porque no se queda así. Él dijo en... Yo no he escuchado el verso todavía. No, pero está duro, yo lo escuché. Yo fui a los Instagram de cada uno y vi la historia de Bulobas, que Bulobas dice, ahora mismo estoy matando a una loli, no te voy a responder. Espérame ahorita. Déjame de pachada. Eso es como quien dice... Eso es lo provocándolo. Espérate ahí que tú no eres tan importante. Tú no eres tan importante. Lo que yo estoy haciendo es muy importante. Exacto. Espérate ahí que yo voy ahora para allá. Imagínate. Entonces ya después de eso pasó un tiempo y vino lo de Bulobas. Que ahí le dijo que en la victoria cuando Roche estaba preso, lo que hacía era que botaba lo miau. Botaba lo miau. Lo tiene en el guaremate. De guare en la cárcel. Del palomo. La cosa está picante. Está fuerte. Entonces, estamos en una situación que está Bulín y el Jerry. Roche y Buloba. Y ahora, ¿cuál? Musicólogo y Roche. También. Pero eso ya viejo, bro. Te vete, te vete. No, no, no. Se está, se está, la industria se está enfocando demasiado en la controversia. En el sonido. Exacto, en el sonido. Yo creo que la mejor forma de tú destacarte como artista es tú trabajando con música. Es que con música se tiene que hacer. Exacto. Pero no de la forma que están haciendo, los matamos entre ellos mismos, ¿me entiendes? Yo siempre he criticado eso de la música, del género. Siempre lo he criticado. Porque, júntense a un grupo de WhatsApp, yo qué sé, como ustedes lo hacen, júntense. Ah, fulano y fulano, vamos a grabar un tema, acá lo que es, nos fuimos. Eso ni preguntar ni sí ni no, vamos a grabarlo. ¿Me entiendes? Dale contenido al pueblo, pero no de esa manera, no de mala manera. Acusame. Eso que tú dices, ¿no se está viviendo desde ahora? ¿No se está viviendo desde ahora? Eso desde hace mucho tiempo. Mira, a ver, todo empezó, porque lo voy a decir así, porque yo siento que de ahí fue que empezó todo. En los tiempos de antes, cuando estaban Biggie, Tupac, lo que era la West Side y la East Side, que son la costa oeste y la costa oeste. ¿Aquí cuánto años tú tienes? No, papá, pero tú sabes que no estás conmigo, Victoria. Tú tienes que guíarte. Ella había una tiranía antes, que era la costa oeste contra la costa oeste. Entonces, por ahí, que ya se viene también la gente de aquí cogiendo eso. Yo me voy por un lado, tú te vas por otro lado. Hay gente que se va por el lado del coro de la maldad y otra gente que se va por el coro de movimiento paralelo. Entonces, eso viene siendo como ya midiendo fuerza. Yo soy mejor que tú, yo lo voy a hacer, ven. Pero que se están yendo demasiado los personajes. Ese ego, ese ego, ese ego, es que daña al artista. Sí. Mucha gente deja de seguirlo por esa emoción. Pila, pila. Porque mira, a ver, Rochi empezó haciendo rap cuando no se hacía nada de rap aquí en el RD. ¿Y Buloba es rapero? ¿Eh? Buloba empezó rapero. Sí. Buloba empezó como rapero. Porque... Como que no le dio mucho. 2013, 2014, Buloba era uno de los mejores raperos en Santo Domingo. A boca llena lo digo. Porque lo metieron, eran nuevecitos, y lo metieron en Cape Aldo. Y ese muchacho dio de qué hablar, de ahí para adelante, mira, uff. Y entonces después empezó a hacer Dembo. Exacto. Entonces, ahora venimos con el conflicto que está pasando ahora. Buloba y Rochi. ¿Hay una apuesta de por medio? No, no creo que yo no apuesta. No, 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 no creo que yo no apuesta. Ya eso es personal entre ellos. Sí, es más personal que otra cosa. Porque Rochi le tiró demasiado a Buloba en lo personal. Antes, Buloba tú le tirabas y no te respondías. No. Tú le tirabas y no te respondías. No, es que... Él decía, no, tú no estás en alcance. No, no, yo creo que él lo reconoció como que está a su alcance. Exacto. Él lo reconoció como oponente, pero no como que... No mejor, pero sí como sorprendente que yo digo que él, Rochi, está un calor menos o un calor más. ¿Qué ustedes opinan de eso? Yo pienso que están ahí. Van los doce. No, 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 no. No, mira a ver. A mí dígame algo. Yo siento que Buloba está más para arriba porque tiene más trayectoria. La trayectoria de Buloba es mucho más grande que la de Rochi. ¿Quién está pegado a los dos? ¿Eh? Los dos. ¿Quién está más pegado? Ahora mismo Rochi. Ahora mismo Rochi, sí. O sea, no que está más pegado, sino que da de qué más habla. ¿Estás seguro? Sí. Mira, a ver. Sí, pero es que Rochi le está tirando a todo el mundo. Háblame de número. De número, bueno, de número. Si es de número, yo creo que Rochi llena más algo porque Rochi ya se fue no solamente abarcándolo de aquí y también él solo, es él solo para todo el que venga porque él está haciendo un tema, no sé si ya salió. Bueno, yo creo que ya salió. No, no estoy muy seguro. Es que coopera con los Federicos, que ahí él le tiró a tú el mundazo, güey. Al Alfa, a Buloba, a Mocicólogo, a todo el mundo. ¿Buloba se puso en la cadena del Alfa? ¿Eh? ¿Buloba se puso en la cadena del Alfa? No, pero él es de ese lado. Yo siempre han sido pilas de pana y todo eso. Ya. Está unido la mayoría. Yo voy a Buloba y a mí que nadie me quite eso. Yo voy a Buloba. Buloba que está pegado, Buloba que está de todo. Ustedes pueden decir que Rochi, pero Buloba que está pegado. Aquí no vamos a matar tú y yo, cabrón. No vamos a matar los tres. Buloba, para mí es Buloba. No me vengan con eso. No me pueden venir y qué con eso. Porque Rochi tiene con qué responder. Manín, Rochi es un rapero nato. ¿Y? ¿Qué tiene que ver con eso? Es más que se vayan a rap, que no lo hagan comercial. Vayanse a rap para que tú veas cómo lo singan. No va a ser. Dios mío. No va a ser nada. No va a ser nada. Él puede. ¿Con qué va a venir? ¿Con Vaina de la Calle? Viejo. Eso lo puede ver. No solo con Vaina de la Calle. ¿Por qué es Rochi? No, porque mira, él sabe. Él sabe cómo responder. Ahora, ¿quién tiene más saúco de los dos? Bueno, y un Bobo. Dejo el Calle. Vamos a dejarlo ahí. Claro que Buloba es demasiado duro. Demasiado duro. Demasiado sonido. Tiene un flow de puta madre. Quizá, quizá. En lo personal. Rochi tiene su letra. Normalito. Buloba tiene su saúco. Buloba tiene su saúco. Fuerte, fuerte. ¿Me entiendes? Tú te juntas un core y pones una música de Buloba. Y tú pones la cabecea. Tú el mundo la cabecea, normalito. La cabecea. Tú pones una canción de Rochi y todo el mundo se la sabe. ¿Y la de Buli no? ¿La de Buloba no? La de Buloba se la sabe también. A mí nadie me va a quitar a mí eso de que Buloba es el final. ¿A qué Buloba hay que darse nada? El Buloba es duro, loco. Hay que admitirlo. Yo lo mismo lo admito. Él tiene muchas letras. Yo mismo lo he escuchado desde siempre. Y siempre me sorprende. ¿Tú entiendes? Pero que lo que tú me estás diciendo de número ahora mismo es Rochi que lo está llenando. Ahora dime tú, ¿qué se escuchó más? Rochi o la canción de Buloba. Y eso. Alta Gama, Nuevo Rico. Y eso. Busca número, busca número. No, no. Está bien, está bien. Busca número y Alta Gama. Está bien. El tiempo va a pasar. Está empezando. Yo espero que Buloba y Rochi suelten un disco. No que sea esa tiradera de la disco por Instagram. Que se vaya más grande. Exacto. Vayanse a YouTube. Vayanse a subir su música por ahí. Con tu video como el Cherry. Vayanse a ver. Yo apuesto a Buloba. Yo voy a Buloba. Mi hermano. Ahí en la caja de comentarios. Rochi de la pala. Ahí en la caja de comentarios. Usted está. El que incendió el movimiento. Vale. Normal. El tiempo va a pasar. ¿Cuánto te está dando Rochi? ¿Cuánto te está dando Rochi? ¿Eh? ¿Cuánto te está dando Rochi? No me está dando nada. Pero hay que decir la verdad. Ustedes se están yendo nada más por lo que ustedes sienten. Y por lo que más. Porque ustedes son admiradores. Con todo. Yo estoy diciendo por los números y todo eso. Con todo. ¿Qué te está diciendo? Vamos a buscar números. Alta Gama y de eso. Papá, pero que no me venga a comparar esos temas, viejo. Salieron juntos los dos. Con todo. No me venga a comparar. Ah, porque no me va a dejar hablar. Con todo tu respeto. Usted se merece a Bayer Uriel. Usted es un lambón de Rochi. Un guacuacuá. Usted es un guacuacuá. Usted es un guacuacuá. Mi gente, esto va a ser una pauta. Le damos a mí. Entramos otra vez a la emisora. Quieren para allá.